Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo me hago unos rizos súper fáciles con la plancha. Lo primero que hago es tomar mi protector de calor y me lo aplico por todo mi cabello, ya que es súper importante cada que vamos a utilizar la plancha o la pinza para no ir a maltratar nuestro cabello. Ahora tomo mi cepillo y me peino muy bien para esparcir mejor este producto por todo mi cabello. Lo siguiente que voy a hacer son las divisiones, tú te puedes dividir el cabello como a ti te quede más fácil. Ahora esta parte me la voy a dividir en dos secciones para que me quede mucho más fácil trabajar. Y lo que yo hago ahora es tomar otro poquito de protector de calor y me lo aplico en las puntas, porque así me siento más segura de que mi cabello no se va a maltratar. Ahora tomo un mechón de mi cabello y tomo la plancha, la paso como pueden ver acá y echo este cabello hacia atrás, volteo la plancha dos veces hacia adentro y la deslizo. Cuando termino de hacer mi rizo, hago este movimiento con la mano, aprovechando que aún mi cabello tiene calor. Sigo haciendo el mismo movimiento, tomo un mechón, echo mi cabello hacia atrás, volteo la plancha dos veces hacia adentro y empiezo a deslizar. Y por supuesto no olviden el movimiento de las manos, ya que es importante en estos casos. Voy a seguir haciendo el mismo proceso por todo mi cabello y voy a ir seccionándolo cogiendo mechones de cabello ni muy gruesos ni muy delgados. El humo que sale de ahí no se asusten porque ese se produce por el protector de calor. Tú puedes coger mechones mucho más delgados y te van a quedar unos rizos más definidos, o por el contrario coger mechones mucho más gruesos que los que yo estoy cogiendo y te van a quedar en vez de rizos unas ondas también muy lindas. Y bueno, así fue como me quedó a mí el cabello. Ahora lo que voy a hacer es tomar mi spray para fijar mucho más mis rizos. Yo voy a utilizar este de la marca 3M que es súper bueno y no me deja el cabello así como tieso, entonces por eso me gusta muchísimo. Debes oprimir tu spray y dejarlo así hasta que termines de aplicarlo por todo tu cabello. Es así como siempre debes aplicar un spray. Y bueno, así fue como quedó mis rizos. Pues si tú quieres puedes tomar un cepillo y peinarlos un poco más para que no se vean tan definidos o dejarlos así como yo los dejé en esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.